Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla, a esta nueva conferencia realizada por el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, la Organización de Investigación del Fenómeno OVNI y Contactos con Inteligencias No Humanas, que tiene sede aquí en Paraná, pero miembros, socios y corresponsales en distintas partes del mundo. Gracias por estar aquí en esta conferencia, en esta reunión bajo el título Hadas, Duendes y Elementales. Es parte de la idea de exponer las conclusiones y las investigaciones y las conclusiones también que venimos realizando en el diseño de nuestro grupo. Realmente te resuelvo a aquella persona que le interese que el IP, son las siglas de nuestro grupo, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, es un grupo de participación abierta, donde cualquier interesado grupo puede asociarse y acceder a una serie de beneficios, que rápidamente están inscritos en una placa que mostramos en pantalla. Nosotros manejamos con una cuota anual que nos permite solventar la desinvestigación y colocar cosas en la ocasión. El socio, la socia accede a una serie de beneficios. Bueno, por ejemplo, se le obsequia una realidad, igual a esta, el grado, es la que nos distingue cuando nosotros nos reunimos, realizamos nuestras investigaciones en el terreno, su credencial con código de barras, para acceder a determinados beneficios, un dividir que va votando, en este caso, este que resume nuestra investigación de los casos Roswell y Aurora, en Estados Unidos, en la investigación que realizamos en el terreno mismo, fuimos a Estados Unidos para hacer investigación, asistir a las conferencias del socio y test, por ejemplo, en estas reuniones organizaciones, a una imposibilidad mínima, que es la consumición, la entrada de CIPAS a ser terapia, tiene descuentos en actividades, cursos a distancia y presenciales, pero además públicamente puede asistir y participar de nuestro trabajo, formándose, se me permite la expresión, como educador y educadora de campo. De hecho, quienes más o menos morir siguen siguiendo y siendo, recordarán que nosotros este año, y parte del año pasado, 2017, trabajamos muy intensamente en Hernandarias, ¿verdad? En un episodio que comienza con una aparente teleportación o teletransportación de un niño en el pueblo de Hernandarias, episodio que superó todos los análisis críticos, que nosotros como otros analistas pudieron hacer, pero que cuando comenzamos a profundizarlo, vivo asociado con un fenómeno muy local, muy interesante, quizás han leído o han visto el grupo de nuestros queridos, inclusive subimos un documental a YouTube, sobre el particular, en nuestro canal al filo de la realidad, ese fenómeno se conoce con el nombre de La Luz del Correntoso, el Correntoso recorremos que es un trazo del río Paraná, en esa zona, y aparece, desde hace muchas de ellas, la luz del correntoso, un fenómeno reciente, una luz con aparente comportamiento inteligente, y es un perro localizado ahí, en ese sector del río Paraná, y nos movilizamos, estuvimos haciendo tres días de investigación del terreno, pudimos verlo, inclusive publicamos esto tanto en el documental, como en un podcast y artículos que hemos publicado en nuestro blog, el correo de nuestro blog, dedicado al tema hoy, es www.ip.com.ar. Y descubrimos, en el transcurso de la investigación, esto era algo que había llegado a nosotros como comentario, pero logramos certificarlo, que muchísima gente en la pandemia cerradores viene observándolo, inclusive desde época de sus abuelos, nos entrevistamos por gran cantidad de testigos, pero necesitamos esto, comenzamos a obtener testimonios, inclusive grabaciones en el río de fin, que había hecho este fenómeno, y ahora en el fin de nido, en fecha determinada de fin de semana, vamos a regresar, otra vez vamos a estar tres días en victoria, en, bien, hablado, a todos, ha sido asociado en lugares de recorrerse en Perlón, en Arrondarias, reinvestilando, de día con testigos, de noche con lanchas en distintos puntos del río, tratando de observar nuevamente registrar este episodio. Y por supuesto, que es una idea que la gente que quiera acompañarnos, inscribiéndose previamente en la profesión cinefónica, que sea socio del IP, para dar un poco de orden y normalizar esto, puede participar en salidas de campos como paisaje particular, que la menciono porque es la más inmediata geográfica del IP y el IP. Pero como les decía al comienzo, los trabajos del IP, las instituciones del IP, no se circunscriben ni a lo local, que ha hecho lo que estaba comentando antes anteriormente, el cambio de trabajo en Estados Unidos, investigando dos accidentes ovni, ¿no? Uno muy poco conocido, obviamente, el de Aurora, ¿no? La distancia de Aurora en Uruguay. Un pueblito muy pequeño, de 300 habitantes, en el bloque de Texas, que se llama Aurora, donde está comprobado que un objeto de identificado, tripulado por un ser, un individuo, se estrelló en 1897, y es más, estarían o habrían estado sus restos, no los objetos, sino los del ser, sepultados en el cementerio local de este hombre. Entonces, estuvimos investigando el medio industrial del terreno, el paso de Aurora, y de ahí nos trabajamos a Roswell, en Nueva México, pero es muy conocido, no hay ni siquiera que ilustrarlo, obteniendo nuevas evidencias sobre el particular. Pero además de la investigación de terreno, de campo, como le decimos nosotros, el IP hace otro tipo de investigación, es que tiene que ver con la mirada sobre fenómenos recurrentes a través del tiempo y en todo el mundo, que a veces asocian al fenómeno ovni, que a veces parecen totalmente independientes del terreno ovni, pero que fundamentalmente nos interesa. Nos interesa por la cuestión de comunicación intelectual y nos interesa porque si el nombre de nuestro grupo es Instituto Planificador de Encuentros Cercanos y su razón de ser es tratar de establecer contacto con inteligencias no humanas, el concepto de inteligencia no humana y no puede quedar limitado a lo extraterrestre, dado que cualquier entidad humana, cualquier entidad inclusive no física, si quieren ustedes el término extradimensional, cae dentro de nuestro propio campo de inteligencia. Pero también, y entrando ahora de lleno en el tema que nos debemos de hoy, es importante señalar que, a contramano de la opinión generalizada y quienes les interesan estas temáticas, pero quizás, por lo cual, hay un negociación de tiempo, de recursos, de que todos los propios no los profundizan, entre un número importante, estaría casi tentado a decir, la mayoría de ciertas investigadores actuales. Los ufólogos. Ustedes saben que aquí en Argentina solemos emplear el término omnílogo para el investigador el virtioso de los obras. Muchas veces, inclusive, me han hecho este premita donde desde que lui Jonathan点ick se refiere a mí como un omniotólogo —y yo siempre lo no 1996, yo no tugерх «hugiososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Works Simplemente es un fórum que proviene del narcisismo, un fórum que dice que los objetos no identificados, que es un fórum. Por eso en general nos denominamos un fórum. Entonces les decía, uno de los que le siente, y yo que le digo que hoy es día mayoritario del fórum, comenzamos a estar absolutamente convencidos de que el crómeno óptimo no puede reivindicarse a la idea o a la teoría de naves físicas tripuladas que vienen del océano. Fíjense que no puede estar ni mi cara, no dicen que no lo sea. Digo que la completidad del fenómeno nos obvia a tener la cabeza abierta y admitir que puede haber otras explicaciones que en conjunto nos ayuden a entender qué es el fenómeno óptimo. Porque ya tenemos que consensuar con un punto de partida, de la gente. Cuando nosotros investigamos hombres, en principio, ¿no? No investigamos el circuito de partida, no investigamos lo que somos, sino investigamos lo que no somos. Lo repito. No investigamos lo que somos, investigamos lo que no somos. Es decir, yo voy a investigar el caso óptimo, que te voy a poner un ejemplo muy en realidad, y lo primero que digo es saber, ¿no es un fraude? ¿No me están mintiendo este tipo? ¿No es esto? ¿No es una confusión con un fenómeno natural, un avión, un satélite? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Cuando elimino todo lo que no es, digo, es un óptimo, pero eso no concluye lo que sí es. Me sigue diciendo que estoy ante algo que no puedo explicar con ninguna de las teorías naturales o convencionales. Entonces, la investigación óptimo es el principio de la investigación de lo que no es, el lugar de lo que es. Otro paso es especular, nunca mejor en el primer término, sobre lo que sí puede ser. Porque muchos pueden decir, bueno, pero hay pruebas y evidencias de que son seres, cabezones, calvos, que vienen de la estrella Epsi, lo de Vidani, porque se han encontrado con líderes mundiales en base secretos a la práctica de quién. El problema, como cualquier caso de conocimiento humano, el problema de una prueba, de una evidencia, es que prueba solo en el contexto de la teoría en la que se propone. Una prueba y solo prueba en el contexto de la teoría en la que se propone. Yo tengo una teoría y pongo este caso y digo, ¿a quién está la prueba? Pero cualquiera de ustedes puede ver y decir, ¿sabés qué? No, no. Para mí es prueba de otra cosa, como un caso concreto. Hubo un episodio en Inglaterra muy tensante en los años 80, donde a una señora por una serie de programas personales, par médico, tenía pesadillas, sueños alucinatorios, recurrentes y dolor intenso de ser ella en un pie. Entonces el médico el directo a lo que cree es más importante, es el aspecto neurológico, lento psicológico, no encuentro la explicación, la deriva a un especialista para que diga por qué el dolor intencional en el pie, le hacen una reflexión y encuentra dentro del pie, muy profundo, un pequeño o justo mecánico. El médico dice, bueno, mire, de esos sueños no sé, pero el dolor es bien, aquí está, entonces seguramente cuando haremos un final de tuerro, vamos a extraerlo. se hizo una sencilla intervención quirúrgica, se extrae el elemento mecánico, pero llamó claramente la atención a los médicos varias cosas muy significativas. Primero, y lo que aparecía en la cartografía como un objeto regular, era muy regular, en el sentido que había una serie de pequeños bordes delgados que le permitían anclarse como una flecha, si tienen idea, anclarse en la carta. Segundo, era extraordinariamente pesado para el pequeñísimo tamaño que tenía. Se mata la pisada. Y para sorpresa en todos, el análisis revela que tiene una combinación de minerales y de una pudeza de minerales que no existe en la planeta. de la tierra. Nadie podría negar el hecho de la prueba. Está el análisis. El análisis dice que está hecho, que está con un conjunto de estos minerales en un lado de naturaleza que no existe en la tierra y en combinaciones, como si fuera el grupo que no existe en la tierra. ¿Cuál es la conclusión inmediata? ¿Qué concluiría en la otra? Es un implante extraterrestre y de hecho, este es el argumento en el cual muchos son fólogos porque olvidé mencionarlo. Esta señal ha sido testigo de encuentros de segundo tipo que son los que se producen a próxima distancia del ovni. Un tiempo antes de que comenzaran esos sueños perturbadores. Entonces, vamos con el hidrolante y se dice que hay una secuencia lógica. Encuentro con un ovni, sueños perturbadores, aparece un objeto de composición mineral que se producía en la tierra, hace dos esquemas de un implante. Hay una corriente dentro de la geología que estudia los implantes. Es decir, objeto colocado por seres en la terrestre para monitorear o estudiar distanciar el terreno. Entonces, vivimos los psicólogos. Aquí tenemos la corriente cabal absoluta de una intervención de esta cabeza. En el fondo es que apareció, como yo digo, la honda de negadores que si ella lo sabe y dice, pero no, eso no es prueba de nada. ¿Cómo que no es prueba de nada? A ver, es que parte de mí que diste de que más allá que me parezca artificial o natural es una mezcla de la teoría de la academia científica. La señora seguramente, tiempo atrás, pisó un micrometeorito no te rías, en serio, es lo que se presentó como conclusión por un pariente científico. Tiene que haber pisado un micrometeorito, es un mecanismo muy pequeño, que con el tiempo por esa configuración se le fue introduciendo y quedaría alojando en el video. ¿Qué quiero decir por eso? Antes que nada, ya me he convencido de la primera y la segunda, no de la segunda. ¿Por qué? Porque aquí se aplica, se acude a un principio que lo voy a enunciar muy sencillamente que ustedes lo conocerán, que es el principio de economía de hipótesis, que se conoce como la navaja de Oca. Que si tengo varias explicaciones para un fenómeno, tengo que empezar tomando la explicación más sencilla. Si esa no alcanza, pasó a la más complicada. Si esa no alcanza, a ver, para mí, para mí, no es personal, la navaja de Oca me dice, antes que supone que un micrometeorito que estaba en la tierra, que además no se enterró, con consecuencias de una fragmentación o caída, estaba con las puntitas puntando para arriba, la señora corpizó, no se dio cuenta. O sea, ¿entiendes? Toda esta sucesión me parece mucho más sencilla como hipótesis es un implante. Pero ese palero y ese libro dice, como los extraterrestres no existen, ¿entiendes? El invierte, la carga de la prueba, como los extraterrestres no existen, entonces, la explicación más sencilla es la del micrometeorito. No vamos a resolver hoy si fue el micrometeorito o un implante, obviamente, cuando salió la conferencia, solo que lo tomamos como ejemplo para ilustrar cómo, cuando la gente dice que presenten una prueba, la prueba es absolutamente discutible. Hay que dirá que me coloque un trozo de ópti en un laboratorio. Bueno, no es un trozo de ópti, pero tenés ese ejemplo y fíjense la explicación, que me crean el cuerpo de un extraterrestre. Bien, vamos a suponer ese caso, la biología. Ustedes van a ver un ejemplo de lo que estoy hablando en las imágenes. La biología admite abataciones, admite excepciones y siempre va a tener el cuestionamiento a quién hizo el análisis en función de qué interés. Que desciendan frente a la Casa Blanca o que desciendan frente a la Casa Rosada. Bueno, el que dirá esto es una malignoración por las proyecciones de lo logrado. ¿Entienden a dónde voy? Lo que yo presente como prueba solo es prueba para que compartimos más o menos un mismo paradigma. Quien se mueve en un paradigma de realidad distinta, desprecia esas pruebas o las tomará como en el caso del micrometeorito o por el lado de una teoría que también te ocurre. Este es el punto de las pruebas. Es particularmente interesante en el tema que vamos a tocar hoy habas, duendes y elementales. Porque si el tema hoy, es decir, de las presuntas naves catarrestres, es de por sí un tema filoso, por decirlo de alguna manera, el de la existencia o no, presencia o no, de entidades tan sutiles como las que denominamos en el título de la misma charla, parecería bastante más común del pueblo. Pero les decía que el consenso colectivo que se está instalando entre los investigadores nos está llevando a la conclusión que en realidad estamos separando fenómenos que vendrían de nominadores pobres. A mí me gusta contar este caso, que yo resolví que hace tan poquito como en el año 1985, olvidado de mi hermano, porque yo en aquella época cantaba el libro. Y quiero que bien nos voy a llevar para la crisis. Yo estaba en Santa Rosa, lo dicen de la Pampa, que hay que hacer una enfermedad de las actividades y sabía que un parque necesarios en un pueblo cercano había ocurrido un cuasi-aterrizaje en el nombre. Uno ve una manuada casi aterrizaje. y había dos testigos. Una era la señora propietaria de la chacra donde el hospital hacía aterrizaje que había salido esa madrugada por el día de una vaca y cuando estaba en eso los animales empiezan a enloquecer y ven al objeto de celuleras que hacía en calcuna y luego remontar y retirarse. Y el otro tiene que un ingeniero agrónomo que iba en su autócomo por la ruta colindante con ese campo. Estaba pasando esa mañana por ahí y lo ve y él de la ventanilla es un poco. Me voy al pueblo, me instalo. A mí me gustaría que la gente muchas veces nos interesa el tema porque lo que no son interesados es indiferente toma inconsciencia porque uno mismo un día para atrás y dice mirá las cosas que hacemos por el que hicieron ¿no? ¿Dejamos quién? Por dinero y hay que pagar su viaje y nos va a todo uno del propio bolsillo por la pasión que sentimos por ese tema. Entonces voy al bolito le instalo ahí unos partidos y lo trajo a las dos personas. No se conocían entre sí y las entrevito por separado. Entrevito primero el ingeniero agrónomo quien me describe con el humo de calles con un dibujo con un muy polonico lo que él estaba viendo que era el casi descenso de una nave extraterrestre. Le dibuja un objeto triangular luminoso con ventanillas con toberas o sea con el humo que hace en la parte inferior le hace el dibujito del humo todo lo que no, 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 esto lo diga la señora amabilísima la señora de condición muy humilde casi analfabeta quien emocionadísima y me cuenta cómo se le apareció la vieja en la tierra. Ahora, ¿quién de los dos da una descripción más cercana a la realidad? Nosotros por nuestra naturaleza citadina, transformación, polarización, ¿no? Con vocación formática lo debemos claro, ¿no? Seguramente no era el extraterrestre, es decir, el ingeniero estuvo más cercano y la señora pobre, buena, sacreta, la boca toda, y la peor, y se le alfabeta que de ellos era la vieja marina. Eso es una discriminación prejuiciosa y se hubiera sido la vieja marina y fue el ingeniero que precisamente por tener, si me permite decirlo así, su mente limada por la universidad, no podía digerir que era una aparición mariana y que yo era una lanza terrestre o como pienso yo. Y se no era ninguna de las dos cosas y cada uno lo interpretó a través del cristal de sus propias creencias y su propia percepción de la realidad. No vimos la realidad como es. Nos confundimos mucho, yo lo vi, hay que ver para creer. Yo te digo que era así no vemos la realidad como es. Si la realidad allá afuera o afuera de mí fuera como la percibo las vías del ferrocarril se unirían en el horizonte porque es lo que me dice mi percepción. Pero yo sé que ni las vías son unir y que además no existe el horizonte. ¿Verdad? Pero mi percepción si yo no supiera eso me diría que estos dos candidos metálicos se unirán donde termina el mundo el mundo que yo veo. Sabemos que no es así pero la percepción no me dice y los juegos que se hacen con imágenes que se llegan a discusiones ópticas demuestran lo que yo digo. O a veces las dos líneas es más corta que la otra típico juego de revista y cusigrama para que finalmente las dos también sigan iguales. Percibimos a través del tema de nuestras creencias los indígenas que vieron llegar a los primeros conquistadores decían esta gente que tiene piel de hierro vienen en enormes canoas arriba de las cuales se echó saliárgoles porque era la manera más central que tenían de describir a un tallón. Entonces sabiendo esto tenemos que preguntarnos cuando se nos describen apariciones de huentes de haras de ¿por qué no? de ángeles y demonios en el pasado admitiendo que las destrucciones son veraces porque también hay una minimización de la inteligencia de los ausentes y lo que está como culturalista instalado fue además que creían en cualquier cosa porque los griegos somos nosotros yo les aseguro que cuando menos el antelante inteligente es tan centro como nuestros contemporáneos sino más porque hicieron muchas cosas en la tecnología que también nos recibían yo cuando veo un grupo de chicos sentados en una plaza con los celulares realmente no sé hasta qué punto puedo seguir convencidos que realmente somos más inteligentes entonces las descripciones que se hacían en el pasado de entidades de apariciones de entidades son de veraces o de un poco veraces como la credibilidad que le demos a las apariciones de efectivos de ahora ahora bien decimos claro esas manifestaciones de la antigüedad aún aceptándolas como reales en realidad no las interpretaban como duendes ángeles demonios hadas porque por ignorancia no sabían lo que nosotros sabemos ahora ¿qué sabemos ahora? que son nombres extraterrestres perdón en todo caso lo que yo estoy haciendo en esas apariciones es interpretar desde la mentalidad de un ser humano de la era astronáutica ¿se entiende? como todos sabemos que los viajes espaciales son posibles y de hecho los realizamos tendemos a interpretar con el paradigma cultural que es decir y yo me pregunto en 500 años porque no hay ninguna duda que estos fenómenes van a ser ocurriendo en 500 años ¿cómo los interpretarán de los descendientes? no sé cómo los interpretarán pero si sé una cosa van a mirar nuestra interpretación con el mismo sentido del humor displicente con que nosotros miramos la interpretación de nuestros antepasados 500 años atrás porque lo contrario implicaría necesariamente suponer que estamos en el tipo de revolución cosa que no es así entonces que nosotros digamos son naves extraterrestres mientras que tal estrella es una especulación y con eso decimos los reportos es muy factible que un número un porcentaje de este conglomerado de fenómenos que estamos explicando si sea de unígena extraterrestre en el sentido de la teoría tradicional pero también es casi cierto y un enorme porcentaje es algún otro tipo de fenómeno que se cruza con este particular y que lo confundimos ¿se comprenden? ¿verdad? lo vamos a ver muy claramente en una simática del caso que estuvo interpretando el tercero en España pero antes de llegar acá entonces ¿qué son las alas duendes y eléctricales? recuerden el caso de la señora volviendo a la vaca y el ingeniero al otro cuando una persona me testifica que ve un duende cuando una persona me testifica que ve un ser extraterrestre están viendo cómo son las citas que están interpretando de acuerdo al modo de creencias a la cabeza de cada uno lo que están viendo hay un problema muy interesante que yo creo que he estado investigando bastante en los últimos años que es el sesgo de confirmación o sesgo de aceptación es muy interesante es la función psicológica que pasa todo se dice en un capa que viene a privilegiar a considerar a tomar a iluminar las cosas que coincidan con su creencia preexistente y a descartar a oscurecer a dejar de claro lo que podría hacer perigrar su creencia preexistente ¿se entiende esto? por eso muchas veces no estamos informados de un tema cualquiera científico económico político religioso pero aparece ahí y decimos ah a mi me gusta tomar esa persona ¿a ver? para mi tiene razón no sé nada de lo que voy a hablar pero tiene razón y la otra no pero ocurre que lo que dice esta tiene el sesgo de confirmación en mi caso particular quizá la persona que estaba dormido piensa cruzado claro porque tiene su sesgo de confirmación entonces yo siempre digo bien en ese punto vamos a avanzar en la dilucidación de estos enigmas pero ponemos un pequeño paso si por ejemplo los autos observamos nuestro propio sesgo de confirmación ¿qué es lo que tiene que ver con leo solo aquel autor que me gusta porque caza con mis ideas? también voy a hacer el esfuerzo de leer a quien opina totalmente contrario porque solo así puedo buscar una condición aproximada del equilibrio intelectual entonces cuando dos personas vuelven el tiempo que era y me relata una que me duele y otra que me ya está y la pregunta es ¿los dos vieron un extraterrestre que solo que una que interpreta con un duende? o yo te creo con la cultura dominante después también vamos a ver a un accidente muy entretenido pero no vieron un duende pero el otro lo interpretó los dos vieron otra cosa y cada uno lo interpretó de su manera y quiero decir con otras les acuerdo de cómo está cambiando la percepción del fenómeno ovni por parte de los investigadores si ustedes van a los libros de psicología de hace 30 años o a 20 años para la completa en realidad se habla del ovni como una nave catalógica esto que decía si ustedes van a los textos de los ufólogos actuales de hace unos pocos años van a ver que todos admitimos como muy probable que la llamamos la teoría interdimensional la teoría interdimensional lo de ustedes dentro del término presifonen la existencia de muchas dimensiones o universos paralelos y que estas entidades en realidad no necesariamente vienen de planetas físicos de nuestro universo a 40 años de una instancia sino que están aquí al lado pero en un universo paralelo y lo que hacen es saltar si les permiten el término de ese universo de aquí dicen en los últimos años que hacían las películas el cine Netflix y todo lo demás hay muchas películas que tratan esta idea de los saltos dimensionales y fíjense que otra vez muchos ufólogos no se animaban a admitir públicamente su interés por hipótesis interdimensional hasta que el tema se instala en la gente y cuando la gente empieza a ver en una u otra película que habla de esa hoy muy firme posibilidad científica los mismos científicos los mismos antrofísicos los mismos físicos avalan la realidad de los diferentes universos paralelos por lo menos en teoría ahora como en una imprensa se me permite matemática de la existencia de los universos paralelos entonces entonces su pueblo se va a decir si es muy posible que también lo veía o no es decir también con un poquito de vergüenza en salirse del pelotón y admitir esta posibilidad estas entidades que hemos llamado arras muertos y elementales sin duda existen la pregunta es ¿qué son? bien primero una aclaración y luego tres posibles naturalezas la aclaración los muertos y los elementales son dos entidades distintas ya vamos a ver la referencia y vamos a presentar ejemplos ejemplos grandes pero el término Hadas y el término Huelve son sinónimos existen distintas literaturas y este es un ámbito donde como cada uno se puede creer con derecho a opinar lo que quiera no se requiere un título académico para hablar de dos entidades yo siempre digo una frase que dice cada matrito con su limito hay que no regalasadas son las buenas y los buenos son los permisos y malos el término original hay unos términos locales para estas entidades en el oriente por ejemplo el gine que aquí en el occidente no lo usa nadie pero que corresponde el ingenio de la naturaleza entonces la naturaleza de las Hadas es que la idea de la Hada Buena es verdad es propia de los cuentos infantiles se teman a los relatos no solo medievales sino de verdad antigua sobre las Hadas para ver que eran seres que además eran un poquito femeninos tenemos como la cultura creada de que el Hada es una niña muy bonita con aritas peribéticas primero nunca esa distribución esa ilustración en el siglo XVIII antes la distribución del Hada era absolutamente variante de época de lugar de efectivo pero además su naturaleza era propia de los huevos porque eran perturbadoras eran impredecibles podían tener una reacción favorable como desfavorable a la presencia del ser humano durante yo diría siglos existió la consigna especialmente de la salida se golpea de más vale no acercarse a las Hadas es decir había una sinolínea entre Hadas y Hadas pero no con los sedimentales porque en los huentes se decía que eran seres físicos se los podía matar se los podía atrapar otra vez la literatura infantil está llena de ejemplos como el famoso caso de la campesina que no está capturando un huente y lo tiene encerrado y el huente le dice bueno si vos me liberás yo te prometo que mañana a la noche la montaña de Paja que está en tu estado se va a transformar en la montaña de monedas de oro pero a cambio de hacerte ese favor yo te voy a poner una condición ¿conocen ese cuento? el de Rupertinski ¿no? el cuento dice de que una una niña muy pobre que vivía en un estado de de calidad observar que a veces las poquitas cositas que tenía sobre que de verdad el proceso desaparecían entonces pensando que algún niño que a veces en la cercanía se entraba a robar se ocultó una noche ¿sí? y hace vigilancia y en un momento de la noche aparece un ser muy pequeño el típico duende de jardín o el cháñito blanco ¿vieron el duende de jardín? el duende rojo barba blanca y todo lo demás el duende ese duendecito aparecía una mesa con una silla y entonces ella sale del lugar donde estaba en el encuentro es alemán sale del lugar donde estaba escondida algunos dicen que tenía una capa que había sido petrecida por un cháñez a los delgado otros dicen que tenía una canasta hecha de ramas verdes de olimo pero ahí tienen teoría en todos casos hay un objeto si se quiere sagrado o si volvimos sagrado se avanza y lo atrapa entonces el duende prisionero esto es muy interesante el prisionero quiere decir que era físico yo que no podía ser así y desaparecer o por lo menos no quería desaparecer a voluntad por algo que voy a contar enseguida entonces le dicen por favor dejame de la clase yo te prometo que mañana a esta hora vas a encontrar que toda esa montaña de paja se termina en una montaña de monedas de oro según el cuento no quiso que el trono sea real porque es bonito como ejemplo para un acto no de victoria según el cuento la chica le dice según la victoria pum y el victor le corre a la noche siguiente que está de la noche la chica se despierta mira hacia la montaña de paja y se meto por un montón de monedas de oro entonces vamos con las manos revolver no queríamos todos si no queríamos una montaña de oro digamos que no y en ese momento siente un pequeño plomo una pequeña explosión y sobre la única misita que tenía apareció sentado el prometo una misita con vieta así bien todo esto es tuyo con una condición ¿cuál es la condición? que desde el promenio exacto a partir de ahora yo voy a aparecer nuevamente y vos vas a tener que decir cuál es el hombre mágico y si no lo sabés o no lo ve ni cosa yo por última vez no voy a llevar al poder pero sí llévate lo que quieras dice la chica no hay ningún problema bueno ya vamos a traer lo que viene ¡pum! desaparece bueno el tema es que la chica no tiene sentido se invertir se metió a pinchita se metió a pinchita se metió a un poco que haga todo lo que lo que diga de entonces ¿no? es que la cosa es que llama la atención de un príncipe local que es que es igual tiene esa dama que no se acerca se la conoce le evita a un baile se enamora ¿no? se casa ¿qué le parece? una noche ya con su pancita prominente estaba dentro de la de esta mujer en su castillo obviamente con el marido que iba a comprar mi castillo pensando lo bueno que había sido la vida y todo el suerte y todo yo creé un mueble que seguramente no era la visita pobre de mi empresa pongo una explosión y aparece el ruido ¡ah! ¿dónde querido? ¿qué haces? ¿tú sabés mi vida? te voy a probar me ahorro muchísimo es todo bien muy buena onda pero acordate que tenemos una cuerda te voy a separar algo tuyo ¿sabés el nombre? no, no la verdad la verdad no es correcta bueno bueno llevaste lo que quieras ¿está bien? ¿me llevo tu hijo? no ¿cómo te vas a encargar de cualquier cosa? llevaste mi marido llevaste la fortuna pero no te vas a... vos yo te dije llevo algo tuyo vos lo pusiste de objeciones y yo le digo que sí que no que sí que no negociemos entonces él yo le dije yo voy a regresar dentro de tres noches si para dentro de tres noches no haberle guaste cual es mi nombre básico quieras o no quieras me llevo yo bueno la mujer se pasó los tres días con sus noches hablando con los ancianos del pueblo regresando a la biblioteca del castillo haciendo traer a un astrólogo cuando hizo todo lo posible no encontraba cual podía ser el nombre de este dueño en particular al ser noche o sea en medio de su despede o se empezando aparece el lugar ¿pudiste averiguar con algún nombre? no por favor dame más tiempo mirá dice todo lo que es posible que hay una para una segunda oportunidad no no hay otra el que no pude tener y ser la madre que dé una segunda oportunidad decir intentar no sé Peter no Hans no va probando un hombre y después de una hora está dando un hombre diciendo no 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 harta cansada inventa un nombre absurdo y dice dice yo Rupertinski es que es la historia de Rupertinski es más en psicología existe lo que se conoce como el efecto Rupertinski que es cuando le ponemos nombre a lo que nos angustia nos daña la lecididad el daño que eso nos provoca se minimiza o tiene la lecididad entonces este cuento nos pone estos textos que es alternativamente física y no física es atrapada insisto es un cuento pero todos los cuentos se nutren de recuerdos de historias de relatos no que la gente va a pedir es física puede ser atrapada pero también es inmaterial aparece desaparece abolicada y esta es la naturaleza de estas entidades los cuentos son físicos o por lo menos tienen la insistencia física más allá de lo que pueden manejar o no manejar porque desde una mirada contemporánea basada en los contemporáneos conocimientos de parapsicología de lo que hizo Rupertinski de aparecer y desaparecer podemos compararlo con los casos de teletransportación estaba citando hoy un episodio técnico de teletransportación que ocurre en las calendarias entonces lo que hizo el nueve es desaparecer y volver a aparecer puede estar asociado a un conocido evento parapsicológico llamado precisamente teleportación pero los elementales son otra cosa los elementales son manifestaciones inteligentes de la naturaleza son inmateriales por definición no adocan cuerpo no adocan sustancia no se corporizan sino manipulan la naturaleza y básicamente los cuatro elementos de la naturaleza tierra aire agua y fuego para hacer su acto de presencia van a ver ustedes luego algunas fotografías de algunas prácticas que pudimos realizar donde entendemos que esos comportamientos de la naturaleza tienen que ver con las manifestaciones de la naturaleza cada elemento tiene lo que dice antes es un elemental asociado que inclusive es un nombre particular los elementales de la tierra se llaman ahora quien apuesta a responder el nombre nomos los nomos son los elementales que mucha gente cree que los nomos son los enalitos del bacané van a cantar con el corriente no esos son duendes entienden la diferencia un detalle mínimo pero no pronuncen ni omos es no directamente la gene se pronuncia como el con el capital de la palabra los nomos los elementales del agua se denominan ondinas los elementales si voy muy rápido para que me pongan nota lo que dicen los elementales del aire se denominan síntides y si los elementales del fuego se denominan salamadas cuando pensamos en elementales aquí si tenemos que pensar en entidades absoluta y claramente inmateriales que manipulan un aspecto particular de la materia es decir objetos naturales de la naturaleza para expresarse y para manipularse es decir que según este plan Diego la investigación de los duendes es decir de la serpiente física o por un lado la investigación de los elementales a por otro aquí es decir que Jesus oculta en el término de investigación porque aquí necesariamente tenemos que ser objetivo y claro todo lo que yo voy a compartir hay mucha gente que dice no porque yo me contacto con los duendes que están en mi casa está bien nosotros no vamos a hablar de los duendes que uno canaliza o uno contacta o está en un no sé estamos hablando de investigación de la pura investigación mucha gente tiene relatos anecdóticos y yo siempre les digo miren nosotros en la investigación establecemos como un marco ¿no? ¿cómo se aplica ese marco exactamente a tu caso depende más de tu interpretación particular que lo que yo te puedo decir además si yo sumara relatos anecdóticos vamos a ver otros episodios si yo sumara relatos anecdóticos no me podría hablar del amperímetro de la certeza de ustedes porque depende de la credibilidad que ustedes me den o no primero a mí como transmisor segundo a la persona que cuente ese relato que además a la gente no le soy preguntar que no le diga esto pero hay que decirlo puede haber vivido una experiencia objetiva o puede ser un fenomeno de tipo alucinatorio la gente a veces dice no, no, no pero yo alucinación y no tengo nadie bueno observador que sí no digo que la gente esté loca que cuente adjetivo podemos tener algunos episodios de tipo alucinatorio y si no estudiamos el marco psicológico efectivo es difícil concluir si el hecho ocurre objetivamente o es una construcción de su propio inconsciente porque ahí se suma un aspecto yo me voy a dar tres posibles teorías del origen de estas entidades pero hay una cuarta teoría que es el hecho de que también las estamos construyendo psíquicamente nosotros con nuestra creencia y aquí no hablo de alucinación se muerta si son de Paraná o cual mi ídolo les han comentado la petición de Huéndex en la florista y el arroyo antónico de la de 83 y 87 tiene como el recuerdo de eso ¿no? lo que hacen los episodios pasan aquí aquí Quique Marzo vivía Meca con la de donde ocurrieron los episodios que no es un hito no es un hito pero bueno estaba ahí se ve hay episodios donde uno tiene que permitirse pensar esta cuarta posibilidad la de la construcción psíquica con el día hay una palabra que es muy conocida popularmente porque si uno siempre tiene que explotar y no dar por sentado que la gente sabe a lo que uno se está refiriendo que es la palabra egregoro se dice egregoro se dice egregoro o se dice egregoro de las termas yo digo egregoro ¿qué es el egregoro? el egregoro es una entidad creada por el aporte psíquico de un grupo de personas independiente de su comportamiento del grupo de personas que lo crean es decir no es una alucinación no es una alucinación colectiva ¿se comprende? es como un grupo de personas con un poco de energía psíquica y se crea una entidad psíquica que se sostiene en el tiempo y actúa por sí misma mientras quienes la alimentan la sega en el tiempo ¿se comprende la idea por lo menos? entonces dirán ¿qué prueba es que eso existe? miren hay hay muchas evidencias tomando la palabra evidencias el protector que yo lo dije al principio de la llave por supuesto pero hay una que para mí me encanta en Inglaterra existe y si estoy que me voy a contar es de 1978 pero existe todavía un grupo una entidad como si fuera el infecto cuyas iniciales son zorra zorra la zorra se dedica es un poco particular 18 miembros por el catundo ellos decidieron ser solo 18 para ingresar ahí se tiene que morir uno o tiene que reducir ustedes dirán bien ¿por qué son 18? no tengo la menor idea esas cosas que tienen los vitales ¿no? muy especiales la segunda condición que tiene el catundo es que todos sus miembros deben tener formaciones universitarias o haber destacado el campo del humanismo entonces son todos ingenieros escritores árticas literarias no si si no y te y el tercer punto interesante es que se dedica en investigar exclusivamente fenómenos telequinéticos ¿sabes lo que son los fenómenos telequinéticos? ¿habes lo que son los objetos físicos? bien en el zorra o la zorra se dedica exclusivamente ese caso en el año 78 decidieron estudiar si el fenómeno del cartel o o o o la o la o la o o o como le decimos aquí en Argentina era un fenómeno provocado por una entidad que se manifestaba o era provocado por los mismos participantes conscientes y conscientemente entonces ¿cómo entrar en la investigación? ellos dicen bueno pues bien vamos a inventar un espíritu podemos inventar un personaje que existió que se murió y al cual lo vamos a convocar le ponemos un nombre cualquiera no recuerdo cuál es el nombre que me hicieron yo cuando se llamaba público civil porque se va a llamar público civil nació en su campo en 1784 murió en Londres en 1848 era ¿qué? carpintero bueno con él carpintero una de las miembros del grupo artista plástica hizo un reclato robot con las sugerencias de todo el grupo hacía lo de cabello Fabián Rojizo se estrijunto o con pequeños o reales o hijas separadas porque no es un dibujo terminó de un real ¿sí? bueno este es el grupo de él es decir le dimos un nombre le dimos un aspecto le dimos una historia casado con madre tuvo tres hijos creando una historia y después lo invocan con el juego de la copa le dimos nosotros a verlo ubicando le dicen el hombre y ¿saben qué? vuelvo a resumir a traición el conciente efectivamente que en el acartillero en milas y que durante el tiempo había sido guerreros que había nacido en Solzán en 1784 y que murió en Londres pero en 1852 ¿no? en 1848 ¿qué verdad? esa esposa quedaba mal en el jeje practicando prácticamente todos los barcos que había inventado el grupo ¿me van siguiendo hasta ahí? esto obviamente no es una sesión ¿no? una larga serie de sesiones conclusión dice pero muy bien dado que lo que se manifiesta es lo que nosotros intentamos esto demuestra que no es un espíritu que vino a nuestros llamados sino que la realidad nos crea el inconsciente de todos nosotros interactuando con el movimiento de la plancheca en el juego bueno es producto de la mente hicieron informes distribuyeron a distintos centros de ventilación publicaron en su boletín archivaron el paso y se desentendieron de vulgo de smith el problema es que vulgo de smith no se desentendió de ellos y siguió apareciendo primero aparecía de una manera si se quiere casi diplomática llegaban a las oficinas el zorra tenía en ese entonces una serie donde había una reunión de oficina y en una pequeña aula nos daban cursos sobre estos temas y aparecía por ejemplo pito yo recuerdo los informes de mi trabajo que usaban ¿recuerdan los viejos de pizarrones negros? ¿no? los que tenemos unos años no ver que se me vio aparecía escrito con pisa la frase de calme ayúdenme firmado doble b s o aparecían las gavetas metálicas donde habían adicionado las carpetas abiertas y las carpetas de la sesión que eran muchas desparmadas por el suelo claro entre los miembros del del sol empezaron a tener se posificarse que no no soy yo porque estoy haciendo una cosa a ver quién tiene la llave qué quiero había cartas de vigilancia de bono quién empieza pero en esos días el fenómeno se pone cada vez más violento empiezan a fugir las ventanas cuando están reunidos en decisión llegan a sus casas y la familia asistada le dicen que al atardecer vieron a un individuo asomado en la ventana de la hora afuera mirando hacia dentro y cuando lo escribe coincidían con el retrato robot de bono literalmente tuvieron que hacer lo llamarían uno es un exorcismo otro es una armonización psicológica para que el fenómeno se salga de cada exorcista qué es lo que ocurrió creando un individuo esa sucesión hace ser con los dos meses el día tras día noche tras noche de reunirse de hacer la sesión de invocarse con los rituales más tradicionales hicieron que el truco fuera creando una entidad con el aporte de su energía eso es un decreto entonces muchas veces nos preguntamos si una explicación de estas entidades no está en el colectivo social que crea un decreto puede haber un signo de los de acrumpinadores dispara con eso que el grupo esté pasando ese grupo social no esté pasando una situación política económica determinada si ese grupo social está restringido pedagógicamente que algo esté ocurriendo en ese contexto para que se retroalmente esa carga esas tensiones yacentes en el inconsciente colectivo para que se manifieste de esa manera esta es una teoría de frutal la otra la dije antes de que se traten entidades de otras dimensiones que van y que vienen a través de lo que llamamos portales o ventanas ¿qué es un portal o una ventana? es un bueno en casi todos los casos excepto las excepciones que les voy a contar es un sitio es un lugar donde por razones que no entendemos muy bien todavía porque si hay un error pegante en estas disciplinas es el tipo que se para acá enfrente y dice ¿saben qué? yo respondo todas las preguntas y tengo todo pegado ¿no? tienen que encontrar con el cual trae cósmico y ¿no? hay cosas que no se rinan estamos tratando de entender por ejemplo ¿por qué se produce un portal? especulamos otra vez condiciones energéticas del lugar bien pero lo único que hacemos es partir de la que lo está un poco con el costado ¿qué son condiciones energéticas particulares? puede tener que ver con la astrología del lugar la proporción se supone muy alta que debería haber el cuarzo que es una de las suposiciones puede tener que ver con que la geografía del lugar construye una geometría básicamente el contacto el paso el puente el túnel que comunica con dimensiones es una deformación del espacio tiempo podemos no saber cómo se realiza pero sí sabemos que se trata de eso de una deformación del tipo y del espacio y es muy posible que la geometría sea una herramienta por eso esta vieja que es una disciplina que se llama geometría sagrada que estudia la propiedad de determinadas formas de dos y de tres dimensiones pero muchas veces ese portal ese paso no es un lugar sin un individuo o una persona hay ciertas condiciones psíquicas en algunos individuos que las hacen portal y que en parapsicología cuento un concepto que lo saben que no es para la gente porque son unos conocimientos muy específicos que circulan entre poca gente está por ejemplo definido de un término para catalogar a la gente o sea en parapsicología es como muy bien la gente siempre se invita en tres grupos desde los parapsicólogos los neutros los puntos de fuga y las fontanas de la vida casi todos sus siete intereses se preocupan de personas que han sido estudiantes de parapsicología y eso que es los puntos de fuga son las personas en presencia de los cuales o de las cuales cesa todo el texto parapsicología hay gente que ustedes dicen si esa casa la casa es un despegante no puedes dormir no puedes estar una hora se mueve todo el mundo dice yo vi escuché gritos entregas en frío que es que es el subjugorje coloquial una serie de fenómenos ¿no? si copiné si perrojé si la persona esa va y no pasa nada se aburre como una hostia se va y dice a mí no me pasó nada y después que se fue en ese lugar a veces para siempre no puede pasar nunca más nada esto es una condición personas en presencia de las cuales ya vamos a ver por qué cesan los eventos parapsicológicos punto de punto las personas parapsicológicas pero luego tenemos las personas fontanas blancas que son las personas en presencia de las cuales se disparan los eventos parapsicológicos no puede ser la que me caja con la lucha a tomar unos mates y el que se en el caso con los estes empezaron a ocurrir o desde que vino o por la mitad a mi vida o me caigo a mi vida me pasan un montón de cosas raras que al sol se disparan hacia los otros y los nietos son los que ni tú ni pagas ¿entiendes? o sea los que no mueven la aguja ni a favor ni cómo nosotros colectivos que las personas que son puntos de cura que es un coste bastante alto de la gente el 25% en realidad son como portales para valer de la explicación anterior a través de las cuales es decir a través de su propia estructura cítrica entidades de otra dimensión se manifiestan y las personas juntas a las matas hacen el proceso al revés las entidades de estas presentes en que dimensión fugan a otra dimensión a través de la deformación cítica en términos de energía que esas personas tienen y estos dos casos junto de fugas de fontanas blancas no serían más que el ejemplo si me permiten el término mitropóstico en el ser humano de un fenómeno perfectamente catalogado o especificado que existe a nivel matropóstico los agujeros negros y los guasas que son los tipos de fenómenos cítricos el agujero negro ¿qué es? el agujero negro es un lugar donde la implosión de una estrella no la explosión la implosión del colapso de una estrella provocó un aumento desmedido y brutal del campo gravitatorio tendiendo a infinito cuando en astronomía se dice un campo gravitatorio tiende a infinito lo que se está diciendo es que se rompe y se desgarra la estructura del espacio-tiempo y se comunican dos plan dimensiones o universos para ellos el agujero negro se llama así porque de la traducción del agujero nada escapa ni siquiera la luz y siempre se dice en los libros de divulgación científica que si yo estuviera cerca de un agujero negro obviamente no podría estarlo porque me desintero pero para poner el ejemplo ilumine trato de iluminarlo con una linterna con un rayo láser un observador vería como la luz inclusive se desvía es capturada por el agujero que es un espacio de nada entiendan esta idea ¿no? o sea un espacio donde aparte no hay nada solo pero a ver la infinita y se vería la luz llegar ahí y de pronto interrumpirse en vez de continuar porque continuaría en un universo paralelo eso es un agujero negro y que es un cuasa en la contracción de las palabras en el universo objeto cuasi esteral son puntos del espacio del universo que parecen estrellas que se comportan como estrellas pero no son estrellas por eso son cuasi esterales es un lugar donde de la nada o aparentemente de la nada brota una cantidad irracional impresionante de la vida por eso los otros físicos dicen que es muy posible que el agujero negro de nuestro universo sea el cuasa de un universo paralelo y viceversa el agujero negro de un universo paralelo sea el cuasa del mundo y comparándolo con lo parapsicológico el agujero negro sería la persona punto de duda y el cuasa sería la persona juntada a la vida ¿entienden esta teoría? bien entonces se te explica la segunda teoría la primera es la otra la segunda entidad es que proviene de universos con dimensiones paralelo la tercera teoría que se traten de seres físicos biológicos bien que este planeta son incapacidades diferentes distintas a nuestro ya sea del mismo psíquico o ya sea del mismo espiritual porque también existen iglesias y yo voy a mostrar y me voy a tener con las ilusiones muchas de una de ellas que nos hablan de eso de pueblos se los conoce como el pequeño pueblo de la bella gente son términos coloquiales que a mí están existiendo en todo el planeta y que responden a las características de los que hoy llamamos dueltos a ver se descubrió hace ¿cuánto? siete años ocho años el hobbit en una isla de cercana java una especie humana ya extinguida que se lo llamaba así porque tenía 70 o 80 centímetros de altura nada más pero que vivió hasta hace apenas 10 mil años en términos de la historia de la especie humana adiviniendo que la especie humana tiene entre 3 y 5 millones de años de vida 10 mil años por ciento y además esa especie no es autóctona llegó desde Asia o se lo llamó como siquiera un puente terrestre o quizás con el antirugio de navegación que al permitir y salgando de Isla elito el hecho de que ese fue un mito que se lo encontró en una sola isla conocida como la isla de flores ese es el mito de la isla porque si quieren enviarlo y buscarlo existió hasta el ayer histórico es decir coexistió con la especie humana ya desarrollada muy desarrollada recuerden que desde mil años atrás es gobel y tepe gobel y tepe es lo que se considera el templo hasta ahora el momento más antiguo de la humanidad en el sur de Turquía es inclusive anterior a Qatar Puyum Harappa y la propia y conocida Geico gobel y tepe tiene 12 mil años que sería se lo estima de unos 10 mil años antes de la Ucralia desde cuando nuestra humanidad ya estaba instalada tenía alberas y estaba levantando los templos en esa iglesia por lo menos había un pueblo humano de 70 a 80 y 80 del pueblo pero siguieron hasta aquí bien quiero que compartamos ahora con las imágenes y vamos a ir avanzando lo primero que ustedes van a escuchar más que ver es una grabación de una conferencia de un colega investigador de la ciudad de La Plata Marcelo Metallier en Italia que es de la tecnología pero no es provincial Marcelo es periodista un fotógrafo profesional colabora con nosotros en algunas trabajos de investigación y estudió mucho el fenómeno de los enanitos verdes en La Plata el caso que él distribuó ocurre en el 83 simultáneamente a lo que ocurrean aquí en la floresta que yo les comentaba antes vamos a escuchar cuatro minutitos de esta conferencia de Marcelo y luego vamos a empezar Villa Montoro es un barrio que está fuera del perímetro del cuadradito de La Plata el epicentro de las manifestaciones de esa época fue una casa abandonada que estaba en 600 entre 2 y 3 para que se dé una idea si uno sigue como yendo para Magdalena derecho las calles van subiendo 70 y pico bueno después de 99 viene 600 no viene 100 bueno la casa está en 600 sería más o menos 50 cuadras de acá derecho y unas 3 cuadras por el lado de La Plata no sé bueno ese barrio se llama Villa Montoro porque es por ahí cerca del aeropuerto bueno una noche de fines de noviembre de 1983 unos chicos vieron algo vieron en esa casa abandonada que había sido propiedad de una gente que después dijeron que era gente rara vivía un hombre grande con un sobrino nada más que no dejaban que nadie entre a la casa que nadie incluso por ese terreno esa gente un día desapareció se fue y dejaron la casa con los muebles con todo inclusive la gente del barrio la fue desvanijando la casa la fue sacando las ventanas los muebles la cuestión la cuestión que esa noche que les digo más o menos tipo 25 26 de noviembre del 83 unos chicos ven algo ven como unos enanitos unas personas de reducida estatura diríamos ahora de color verde no se sabe si era la piel verde o el traje pero los chicos lo vieron después otra gente empezó a ver cosas se empezó a comentar digamos de boca en boca y convocó gente que fue a investigar a chusmear básicamente a ver qué pasaba hasta que el primero de diciembre de ese año el día el día se hace eco del asunto manda un periodista lamentablemente no lo pude entrevistar yo quería hablar con él pero no se pudo pero bueno manda un periodista a ver qué pasaba y qué pasaba qué no pasaba era en ese momento ya había empezado como la locura de los eventos verdes había muchísima gente dando vueltas y el día consiguió recabar varios testimonios que una cosa que llama mucho la atención es que la mayoría de los testimonios son de nenes entre 10 y 12 años y varones eso es muy llamativo porque en los estudios para psicólogos se considera que la mayoría de los fenómenos de poltergeist fenómenos extraños es decir de movimiento de objetos de ruidos sin control no hay una persona están como convocados por un adolescente que está entrando en la pubertad entre los 12 y los 14 años y acá los sanitos verdes en Villa Montoro fueron vistos como yo les digo la mayoría de los testigos eran chicos de entre 10 12 y algunos de 14 años justamente a esa edad y bueno varios testimonios fueron coincidiendo ¿qué es lo que veían? veían unas personitas entre 50 y 60 centímetros de color verde algunos dicen que tenían un solo ojo y después hay otros testimonios que hablan de sonidos también por ejemplo una mujer bueno esta se sale de la estadística una mujer de 24 años que vivía en la zona escuchó primero como unas risas de ella dijo risas de bebés o de niños muy chiquitos imagínense a la noche cuando fue a ver lo que vio era dijo no era una especie de ser entre verde musgo ese es el color que definió ella igual lo vio medio en la oscuridad porque generalmente aparecía de noche salvo un caso en particular y dice tenía la estatura de mi hijo de 16 meses esa fue la descripción que dio y con una cabeza muy grande y después desapareció estamos hablando de 1983 todavía no se había puesto de moda si se quiere el extraterrestre gris que ahora podemos ver en todos lados ese alien que se yo si uno va a lugares como capilla del monte está lleno de muñequitos o está repetido en remeras bueno todavía no se conocía tanto el extraterrestre todavía no era eso pero bueno acá empezaron a pasar ese tipo de seres si vamos a ver más reciente un poco como como ejemplo de notas de Colón o más que la siguiente más que sí vamos a ver hasta qué punto había impactado en el interés de la gente común de la opción pública este tema es lo que ustedes anunciaron el marcial este era un juguete que se puso y que estaban todos desesperados por quedarlo por todos los neles la gente encolgada del pequito de la traducción del auto ¿no? y ahí los juguetes que era entonces venía como la siguiente el extraterrestre original como que venía anunciando el marcial se me clava la idea del duente del chiquitito seguro se me clava la idea del duente del heredito verde con su presunta naturaleza extraterrestre Marcelo Meta y les dice muy acertadamente de su conferencia que mismo que nadie hablaba de los grises porque esto es otro tema interesante ¿no? no quiere explicarme fuera del contexto pero hoy está como naturalizado que el extraterrestre es el gris en los años 60 y en los años 70 el gris no existía había yo recuerdo en ese entonces tres tipologías dominantes la de seres pequeños cabezones de colombia hermoso la de tipologías número 2 siempre se ha dado como un gris a personal seres absolutamente idénticos a nosotros y la de los 3 nórdicos que decíamos porque eran altos a veces muy altos 2 metros 50 2 metros 80 pero blanco de tan rubio y ojos transparentes o sementes muy claros era como que ustedes van a ver los libros de la época y van a ver que las tipologías de lo que la gente describió y todavía no necesitan las tipologías los enanitos verdes surgen en esta época y los grises son de fines de los 80 y vinieron para quedarse es decir hoy toda portada de un libro sobre el té el tema todos todos los videos de Newton te presentan salve de vidrio ojos al tendrado grandes sin inis ¿verdad? pero tiene que ver hasta yo creo esto no prueba que sea una mentira esto prueba que cada época interpreta el fenómeno de acuerdo a patrones del movimiento bueno en los 80 eran los enemigos grandes y se mezclaba la naturaleza presuntamente extraterrestre con su naturaleza de nuevo en la plata en Paraná en Mendoza por eso surge la banda de rojo ahí había decenas y en el caso de la plata centenares de personas que manipulaban haberlos observado y eso provocó la modernización de fuerzas policiales que supuestamente eran para preservar el orden pero todos sabíamos que estaban tratando de ver si veía el mundo trabajando o balazos en esa época no había este punto o dos puntos y también pero uno de cuando dejó de manifestarse porque esto es interesante cuando muchos dicen psicosis colectiva la gente se contagiaba una de otra como decimos en el territorio del bolazo ¿no? circulante la psicosis colectiva tiene dos características la primera requiere de condiciones emocionales particulares del grupo social para que se pueda por ejemplo puede haber psicosis colectiva en un poco arriba para saber el contexto ¿no? de la gran cantidad emocional pero no puede haber psicosis colectiva en el grupo de vecinos de un barrio dedicado a sus tareas cotidianas cada uno enfocando su propia historia de todos los días que de pronto en los mismos días comienzan todos a tener elementos verdes ¿se entiende? esto es tan significativo como que la psicosis colectiva no desaparece adjudicamente se va de incontrimiento de la comprensión cuando desaparece progresivamente cuando la sillada de boca arriba termina el partido uno en la azucasia y el otro es que uno no va a trabajar ¿entiendes? para hablar del contexto emocional de la psicosis colectiva como se va de incontrimiento en el caso de todos los investigados aquí tanto en los casos del 83 y del 87 de la provincia de Antioquénico como del 83 de La Plata y el de Mendoza el fenómeno cesó abruptamente es decir un día la gente lo dejó de ver y si un día la gente lo dejó de ver es porque un día decidieron no aparecer más es tan sencillo como eso es porque la gente de Velázquez tiene que ver con el comportamiento del fenómeno de la inteligencia no dependiente bueno esta era la nota del color el escenario daba para todo hasta para el suciero el marcial inclusive una banda musical infantil luciane sus roqueros espaciales no sé si era vos que tenías el luceado ese abuelo no te acordás un poquito el disco de bueno porque se reía una chica sacó un grupo de música infantil una cosa muy inventada para la ocasión Luciano y su roqueo su pasión y esta lo dije creo que era la portada del O'Play del disco que se le vea ese tipo a mi lo que me resulta particularmente interesante como investigador es cuando puedo poner más en el fenómeno entonces vamos a ir ahora sí a la primera fotografía de la revista Sastana ¿dónde estoy aquí? hay un investigador español llamado Ramón Narga una persona que uno de los que a veces a ustedes le resulte desconocido porque no es lo que dedicó toda su vida a autopromocionarse sino a hacer investigación Ramón es un hombre de hoy que ya había dos años estábamos cenando con el equipo a noche yo le contaba la lucidez y la energía de ese hombre se pide la docencia intelectual y la ganas de trabajar después de ver el caso óvni no sé en Francia el tipo se toma un avión y se lo ve investigar apasionado con chica la señora farmacéutica también investigadora que mantiene un matrimonio se dedica desde hace 60 años a la investigación de este hombre Ramón tiene varios libros escritos y es y acá voy al tema que ustedes les interesa es el propietario legal de lo que se conoce como el ser antropomorfo de Atacán que se me hizo fotografiando en el interior de esa cajita de la ahora ver en una foto o de todas maneras si les interesa profundizar en este caso vayan a nuestro blog que hay videos hay postcas y hay artículos ilustrados que estudian la ilustración Ramón era en la sociedad laboral piloto de ultramar sin capitán de Marina Lucana obviamente viajaba y aprovechaba aprovechaba hacer sus viajes para hacer sus investigaciones y tanto en Chile hasta acá más que en Chile van a estirar unos casos de aparición a los gritos ocurridos en ese ámbito en el imperil de mi inspiración una familia donde el jefe de familia era carabinero le comentan que en un poquito conmigrante al que ella se encontraba había un guaquero guaquero en personas que en el norte de Chile en el norte de Argentina en Bolivia en Perú se dedican a espoliar sitios antiguos tanto antiguos en el norte de Argentina deben enfrentar los gritos ¿no? por guaca que el dicho es el territorio entonces había un guaquero que había encontrado un ser muy raro que tenía la mía y le dicen que sería un ser muy raro Ramón empieza a investigar investigar lo contacta lo ve le propone al hombre comprar y el hombre le dice que no pero va a pensar como piensa que lo puede hacer a mejor crédito y por sus responsabilidades laborales se tiene que ir pero uno de los corresponsales de él en Chile sigue el contacto y logra comprar al ser y aquí hay claro algo muy importante muchos dicen que esa es espoliación del patrimonio este guapier no tiene que criticar los opcionales no ponerlo en el contexto le trató de meter esto que van a a los museos y a ninguno lo interese porque todos pensaron que no traban entonces aparecieron entonces el patrimonio le dicen que tomamos acá está este hombre lo ingresa en España y antes que van hacen un acta de posesión y queda Nadia como un Nadia como proplicario legal de este ser aquí estoy tomando algunas fotografías en el departamento en el piso de esta gente la barceloneta vamos a la siguiente ahí estoy con Ramón y vamos a la tercera este es el ser antropomorfo de Atacar el Sada ¿no? como decimos nosotros por su situación ¿qué dice? mucha gente cuando lo ve dice ah un feto yo siempre digo te falta al respecto no pensar que nosotros mismos no podemos hacer esa planeta para comenzar antes de ver algo raro con la baja de hoja como dije antes decir escuché no será un feto no será un fraude o sea si uno empieza a navegar el internet y especialmente si comete el error de buscar información ¿por qué digo comete el error? porque incluye muchísimo material la gente es muy atractiva de lo usual pero aparece cualquiera dando cualquier opinión investigando por no sé por el podio que dio en un blog digo en una inspiración de un entonces van a encontrar ustedes que hay un sinnúmero de personas que dicen no lo de este ser ya está explicado es un feto y se basa en el lo que dice un médico la opinión de un biólogo es un feto mal formado es una momia hecha con trozos de pájaros ¿no? o sea un hilo para crear es un niño que nació con síndrome de y como yo siempre digo si tres o cuatro científicos creen que ganar todos al mismo tiempo la razón con la primera identidad entonces no la tiene el libro Ramón ha tenido durante los años el sentido común de someter el que ser análisis de distintas universidades comenzando en la universidad de ciencia natural de Barcelona continuando en la universidad de Salles y actualmente otra vez con otro equipo en la universidad de Barcelona mucha gente lo ve y dice es un feto ya voy a hablar de otra otra gente lo ve y dice un extraterrestre mirá cabezón con la cabeza putiaguda los ojos aquí en el punto de lo que yo les decía que a veces nos guiamos culturalmente por la apariencia porque parece el típico gris concluimos que es un gris ¿me vas siguiendo? primero hasta este punto no sabemos qué es Ramón pide el estudio que paga de su bolsillo porque en Europa no le dirá que paga de su bolsillo en distintas universidades laboratorios privados los informes están siempre a disposición de quien nos quiera revisar y la conclusión a que se ha llegado actualmente por eso digo no hay que quedarse con el médico y el último hay que profundizar es que se trata de un individuo que tiene en lo que se ha podido recuperar casi toda la cadena de ADN humana o sea que no existe la cadena de ADN pero observen o repasen el ambiente de la expresión casi toda la cadena de ADN esto significa que existen segmentos de la cadena de ADN que no se puede explicar que son porque todos no son humanos con el punto de un ser que murió entre el sexto y el séptimo año de vida por lo tanto no es un pego ¿le van a seguirlo? bien ¿quién la mano tiene? lo habrán estimado comparativamente cuando aparece la caja en mi mano tiene actualmente 14 centímetros de largo que se calcula que se ha reducido por la sequedad ambiental del desierto de Atacaba pero que cuando murió tenía no más de 22 o 23 centímetros lo voy a poner en el contexto de donde se encuentra este huaquero eh reveliza esto es muy inteligente por parte del huaquero en los masurales domésticos de pueblos abandonados no hay para huaqueros o artiólogos acá de pero no hay lugar más interesante para gustar los tipos de interés que los basurales y los pozos de residuos porque es donde se tiraban las cosas que en ese momento eran niñas o de las que uno se quería desembarasar o se rompían que en ese momento no se había de nada pero muchísimo tiempo después tienen un valor particular yo yo por ejemplo revisando un basural o lo que tiene que hacer un basural antiguísimo en el valle de los reyes en Egipto encontré en el traje un hacha rota y semi-quemada que se tiene que haber usado en épocas de que se cavaban las tumbas del valle de los reyes me fui a caminar me perdí de la gente y un montón de rocas que en el aspecto de descarte y revisando las rocas encontré ese trozo de hacha rota para el que la desechó no tiene ningún valor por eso la desechó cuatro mil años después es una pieza por lo menos de lo cultural seguramente no tendrá gran valor probablemente miles pero lo taxonais es una pieza y más entonces lo que digo es este guaquero lo que hacía era visitar los pueblos en China como un pueblo minero que tuvo una enorme actividad y que después cuando los minas se agotaban eran los abandonados en un pueblo minero abandonado revisando los basurales y las casas abandonadas encuentra una taja de madera muy deteriorada que estaba en hueca en tela morada y le habían puesto un crucifijo arriba y estaba acabado por una sopa pequeña o ando árboles que estaban todos los encueltan es decir alguien lo desecha pero lo desecha con cierto cuidado religioso y yo tenía que estar así hasta para proteger o sea ¿me entiendes? ese crucifijo tiene algo de cuidado cuido de este objeto pero también cuidado es decir tengamos cuidado el tema es que llega a Europa se hacen las investigaciones y las conclusiones que tenemos ciertas hasta ahora el tema se sigue y por supuesto se ha oído como lo decía en Barcelona la diversión de Barcelona pero se trata de un ser que murió entre los 6 y 7 años de edad que tiene casi su cadena que sería inhumana pero hay trozos de la cadena que no se comprenden es decir aparentemente no se había tenido si este ser tenía 22 23 centímetros con 6 o 7 años de edad podemos suponer que en la educa qué educa podría haber tenido 50 centímetros les parece que está dentro de los parámetros de los duebles y de los que cuentan las historias digo si el COVID de Isla de Flores 70 80 centímetros este o 40 50 que parece ¿cómo va a ser ese 6 chiquitinos? relacionarlo con el COVID de Isla de Flores de 40 a 50 a 70 a 80 no es una diferencia tan abismal y significativa y si en el 70 de 80 vivió y se desarrolló y evolucionó y creó una sociedad productiva propia por eso hay que expresar también pero debe ser antiquísimo y esto es el otro dato interesante se calcula que murió hace 140 años como decía la canción de Moritz hacía algo más perdón ¿sí? y eso explica que tuviera ese pueblo negro es más si ustedes ven el cráneo en el precipito ven que hay como una deformación y esa deformación se supone que le provocó la muerte por un golpe con un objeto como unidente no es una especulación que era un niño ahora vamos a ver de qué raza o de qué seres que estaba quizás con curiosidad se acarpe a un pueblo y lo mataron y apedrara por un parás es muy interesante cuando uno camina en el norte de Argentina en el norte de Chile Bolivia en el norte de Brasil en el sur de Perú las tradiciones populares que hablan de las razas pequeñas hoy en día hoy en día los lugareños cuando lográs romper esa barrera iniciar del temor y del sentido del temor ser de pulizados por los principados de las ciudades ellos dicen que en las montañas o para el lado de la Amazonia en la selva viven desde siempre razas muy pequeñas con las cuales más va a tener un desplazgo recordemos que se decían que los duendes europeos que comentaba en el principio de la charla que en ocasiones hay algún tipo de contacto que inclusive las personas que en los pueblos contactan en algún encuentro suelen ser los chavanes los curateos que son personas dotadas de un conocimiento de un tipo de estrategia habilidad o don no humano superior y que convivieron cada uno en su universo y en su mundo desde la época de la época pero esas esas regiones que cuentan esa historia en términos contemporáneos ellos nos dicen antes había un pueblo que dicen en las montañas miren y de hecho hay mucha crónica anecdótica muchos relatos de gente que los han visto que te hablan muy vivos pequeños seres niños extraños en su apariencia que van y vienen que tendrían ciertas capacidades dicen ellos ciertos poderes uno que había tentado claro que en la naturaleza siempre hay un equilibrio una especie así está muy desguarcida muy desprotegida ¿verdad? es decir sería víctima imagínese hasta un perro un gato podría pero tenemos que admitir que posiblemente la naturaleza haya equilibrado la avalanza dando ciertas capacidades porque no de tipo parapsicológico una especie tan pequeña es decir no tiene capacidad física de enfrentar el mundo puede tener otros recursos nosotros tuvimos el intelecto por eso fíjense que interesante y me voy a preguntar a 3 millones de años atrás nosotros como especie podríamos ser muy diferente de lo que se usaba porque se hubiera preparado por ejemplo el gigantopitecus el gigantopitecus era un homígido que llegaba casi hasta los 3 metros de altura la teigra es esto si se trataba de enfrentar peligros el gigantopitecus estaba más dotado que nosotros ¿verdad? para enfrentarnos en la piedra un hígado un hígado un hígado un hígado un hígado ¿no? tomamos por ejemplo un ropero de 3 metros de altura va a tener más recursos para defenderse que una teigra de 1 metro 70 pero sin embargo esa especie no prevaleció prevaleció la muestra ¿por qué? por capacidad intelectual por la actividad intelectual es decir sería un error suponer que una especie no puede sobrevivir porque no tiene tamaño y fuerza para hacerlo y sería lo que el gigantopitecus habrá pensado en su momento del afralopitecus ¿no? del homo eretius que era nuestro santem pasado contemporáneo el hombre de Vendertal era muchísimo más fuerte que el hombre de Crohn-Magnon pero el hombre de Crohn-Magnon no se le dio de Crohn-Magnon 5 a 5 años entonces esta especie va a sobrevivir no necesariamente no hubo que haber tenido fuerza y tamaño pudo haber tenido otra capacidad esa capacidad puede ser el equipo cítica para el psicólogo ¿no? así que aquí está yo creo que aquí tenemos una evidencia física antropológica de Crohn-Magnon este pequeño pueblo coincidente con la especie humana con capacidades especiales distintas superiores diferentes que coincidió con nosotros evidentemente tenemos acá residentes como 140 años al principio por supuesto esto sigue mi investigación un poco el volete que viene a España y voy a retomar algunas investigaciones que estamos haciendo por el tercer bueno hay en internet un documental hecho por un grupo norteamericano dirigido por el doctor Steve Green Steve Green es el investigador por un ufólogo norteamericano que también estuvo un investigador del salvo pero Steve Green sostiene la teoría de que le hace tratar de un híbrido entreterrestres y interterrestres ¿cuál es el rango de Steve Green? la parte no humana de la cadena de la DNA y el aspecto ahora eso también es una especulación y yo salvo que sea una hibridación en el laboratorio me imagino que un flución natural de uno más de bastante de un metro 70 un metro 80 y un extraterrestre de 70 a 70 se puede hacer un poco difícil ¿no? pero insisto yo creo que es una deformación cultural yo creo que el grupo de Green vean extraterrestres porque está buscando evidencias de extraterrestres ¿se entiende? y aquí es donde tenemos que parar a preguntar y decir sí yo lo veo así y una vez que me convenzo de que no es un fraude porque están todas las publicaciones para ello tengo que evitar ese exenco de confirmación que me llevaría a ver extraterrestres y decir no tendrá aquí entonces el cuerpo de herencia física de los restos mortales de un verdadero buen mundo vamos a la siguiente ¿qué es esta foto? esta foto fue tomada lo subieron en tiempo y es más en 1921 es una misma foto que película obviamente en la herencia en Aurora en Uruguay la famosa casa la familia una familia de Santa Fe viaja acá está muy muy cerrado vamos a ver si bajamos un cajín el tamaño le sale una foto azulito que está recortado en la foto que estaba jugando con un carrito ¿lo ven? pero cuando recorre la foto del laboratorio aparece yo no sé que quiero la hacer pero lo voy a señalar acá esto que estoy señalando ¿lo ven? que si vamos a la siguiente le hablamos el cajón que se picele ahí lo tiene en el circo inferior es el típico si queremos más ampliación pero se va a picelear entonces se la puede hacer un poquito es el típico ser de bolete rojo ¿lo ven? ¿vene el bolete rojo? la cabeza la cara abocadada se ve claramente una nariz relloncha dos ojos oscuros y un cuerpo baluzón uno cada día pero este es el duende que mi abuela vivía en el jardín como maceta y yo diría sí ese es el típico del duende es el modelo psicológico cultural del duende tal vez sea el de coronel o sea que sea una proyección que esa misma gente inconscientemente hizo percibiendo algo y matetalizándolo de esa manera si vamos a la siguiente aquí tenemos un caso obdi tradicional ocurre en un pueblo de Texas del centro de Texas que veía una parte que está ubicada entre dos pueblos entre el pueblo de Kenning y el pueblo de Fox de Israel por eso se lo conoce en el caso Kenning de Fox de Israel o caso Sato porque Sato tiene la presión de su familia durante una noche son asediados por seres que responden a esta destrucción otra vez si lo comparan con Lucía y Marciano es muy parecido entre los terrestres o duendes la siguiente es una reconstrucción artística tiene que ser interesante de lo que le ocurrió a la gente y acá hay un detalle que es el tamaño porque esta reconstrucción se hace en base a la destrucción de la familia estoy impresionando en este caso porque es uno de los casos más fuertes en cuanto a coherencia en la declaración de los testigos toda una noche aparecieron los seres la familia salió con sus armas de fuego les disparaban decían que en el interior eran físicos porque cuando tenían el impacto caía del suelo pero no se habían levantado y se iban caminando como si nada pero sobre todo dicen de pronto eran muy pequeños y de pronto eran de tamaño gigantesco y esa es la proporción del ser del otro lado de la ventana comparado con los testigos aquí había una metamorfosis adultal que manejaban los seres cambiaban de tamaño y posiblemente de apariencia porque si miran el dibujo anterior no son exactamente iguales lo que define los sartos de la familia es que cambiaban apuestaban el tamaño de las orejas se arrastraban los ojos se arrastraban o sea había una plasticidad moncológica de las entidades pero eran físicas de cuatro huellas se realizaron moldes de yeso de huellas que estaban en el terreno por la destrucción de los mismos testigos que serían los golpes de la patigonada de los cartillos de la copeta pero no los serían y se levantaban este caso ocurre en las afueras de Antofabasta en Chile que otro grupo de allá el cubo precisamente los describe a un ser muy pequeño de 60 centímetros aquí lo aparece omniginal aparece un ser caminando negro completamente de 60 50 60 centímetros de altura que no me interesa un momento porque la gente unos corren los capas y unos corren para proteger el capilario el evo vuelo esto ocurre el día pasa por debajo de un pedido eléctrico como ven ahí y se pierde en el cielo sin aparatos sin arquitectos de vuelo sin nave que lo llevara vamos a ver el siguiente las ilustraciones este traído se dio un ventaje que uno de los testigos realizó es decir vola otra vez como un evento que muchas veces se ve como se cree en el centro de la naturaleza no está recto pero ya puede tener otra lectura que deja de ver las jornitas centilares por ejemplo en el punto siguiente esta fue tomada en capilla del monte ese es un caso que investigué personalmente en un lugar que se conoce en el hombre no podía ser de otra manera de sendero de los rubénes ¿quién conoce capilla? bien ¿conoce el sendero de los rubénes? es un sendero que va por si parme otra vez para que lo recordan corre por la base del litófco por la base del litófco comienza bueno comienza termina depende de donde lo tomen detrás de la vía policial la vía policial se llama el lugar que tiene la policía de todo el país para la colonia de la vía policial la calle 11 al final donde está la toma se llama así porque se la toma de agua ahí comienza se meten por los carrales enseguida llegan al costado del mismo monstruo van subiendo entre el río del río y llegan a la base a la confinería que está en la base del litófco donde se hace los ascencios o bien van a venir a la confinería toman el caminito y la franquerita verde y terminan saliendo detrás de la tierra policial caminito muy lindo muy agradable angosto a quitar el río aquí está el cerro muchas vegetaciones muy lindas se lo conoce con el nombre del cerro de los nueve porque muchísima gente se dice a ver listo o fotografiado duele en ese lugar y una señora que nos está en un centro investigando dice yo no solo lo di sino lo di fotografiado y me logró reunir con la fotografía la fotografía es una ampliación según ella el cer tenía unos 30 centímetros de altura cada vez humanoide como ustedes pueden ver ahí y en cuanto al tamaño responde más a la tipología de duende que los perucinos estéticamente vamos al siguiente este es un caso también que investigamos aquí en la provincia de la provincia de la provincia fíjense la historia año 2006 en Colonia de Lía Colonia de Lía es un mismo pueblito que está a su vez cerca de un pueblito muchachito que se llama pronunciamiento que está muy cerca de Colón como para que se gane la composición de los pueblos Colonia de Lía hay dos familias que vienen en el campo que dicen a la provincia un lovisón vas a ver porque podemos investigarlo y hacemos un retrato robot esto es lo que la gente dice investigarlo reunimos evidencias garras en un árbol gallinas mora de la casa estaríamos investigando ahí la aparición de un cer pero cuando estamos tomando fotografías en el lugar vamos al siguiente tomamos fotografías y en una de las fotografías aparece esto que vemos aquí yo le voy a dar una ampliación de la cabeza es decir son fotografías de la vegetación vamos a tomarlo cuando me pongo a ver las fotografías digo aquí hay algo ¿qué es lo que yo veo? lo voy a ver en la próxima tele de la tele hay una camisa aparentemente como de un reptil ahora vamos a ver la cabeza ampliada eso puede ser como una capa o que se hace una oreja caída y con un vestido como túnica ¿ven? ven el cuerpo de ahí de la regimenta detrás de la vegetación la siguiente ahí está la aparición de la cabeza ¿la ven claramente ahora? una fiesta se agitaba un ojo otro ojo el hocico este ser aparece en la fotografía porque no había una aplicación tan tutida como para que no lo viéramos porque estábamos documentando y buscando evidencias o sea si hubiera estado ahí físicamente lo habría movido creemos que no lo hubiera y sin embargo nos encontramos con esto cuando regresamos la fotografía del cuerpo cuando yo hablo de manifestaciones violentales también entra en nuestra categoría cuando estas inteligencias dejan o manipulan la materia para justificar o expresar su inteligencia hay un fenómeno para psicología que se llama pirogénesis que es la pirogénesis cuando se produce fuego espontáneamente sea la intervención de un agente físico entre los distintos fenómenos para psicológicos está el de termogénesis que es cuando la temperatura ambiental aumenta o se siente violentamente sin causas físicas creo que es típico de las películas de terror que va a frío pero es un fenómeno de termogénesis ¿no? está el fenómeno de combustión humana espontánea que es el fenómeno cuando la gente arde espontáneamente y se se desintegra en una explosión de fuego sin causas físicas existen esos fenómenos y existen de pirogénesis incendios de pronto se prende el fuego de la lesa y no hay ningún agente químico físico que haya provocado el fuego estábamos investigando un fenómeno de pirogénesis en proceder del Tala donde es la foto esto es lo que quedó de parte de una casa quemada por un incendio que se produjo pirogenéticamente y después observamos y tú sí lo observamos físicamente que en las habitaciones aparecía la imagen de un roto ¿ven? pero es muy interesante una paridormia es una mancha de humo de humedad y creo que el rostro esta misma imagen aparecía en todas las habitaciones no puede haber casualidad en la repetición del mar y es aquí donde decimos ¿será posible que algún elemental esté dentro del fenómeno? porque recuerden que hay un tipo de elemental propio del fuego que tiene dominio sobre el fuego que es la cual la sala de mármora bien entonces si vamos a la siguiente foto esto fue durante una práctica que hicimos en Capilla de Mundo con un grupo de personas que estudiamos y compartimos no solo investigaciones parapsicológicas sino una práctica también de disciplinas eso tiene que y dijimos vamos a convocar a estas entidades con la vieja escuela vamos a hacer rituales de invocación si lo mejor un poco tú ni vas a casa atrás y entonces realizamos estos rituales y quiero mostrarles dos ejemplos rituales de invocación al fuego cuando realmente se cierra un fuego es obvio y se reza un determinante rebeo ritual una determinada invocación el fuego se comportaba de esta manera digamos que no había un aspecto humano ahí en esa llama primero el fuego recto vertical fíjense que el fuego o sea si crece hacia arriba debería crecer hacia alto como toda fogata y esta realidad es como un tubo de fuego hasta si lo miras con dos bracitos ¿no? una para al lado como manifestándose vamos a la siguiente si mira el tímulo de la llama hay dos ojos ahí ¿lo ven? ahí bien lo interesante ustedes han puede ser una casualidad a ver si vos realizas un ritual y obtenes estos registros no realizas el ritual en caso de tomar los fotos del fuego y no aparece nada la trabajadora otra vez dice que lo que aparece tiene que ver con las variantes es decir con el ritual fíjense lo que pasó cuando también en la pieza del monte del día hicimos rituales de invocación a las sínfiles o los sínfiles que son los elementales del aire del aire vamos a ver siguiente observen en el ritual como empiezan a desprenderse caudas caudas o colas de nubes ¿ven? es muy interesante en el momento del ritual empiezan a producirse esas caudas iluminadas por el sol que se mantienen durante el tiempo que dura el ritual o vamos a ver el siguiente ocurre este fenómeno el viento sí pero el viento creando formas geométricas y esto es muy interesante por dos razones primero porque hablamos de la importancia de lo geométrico antes y segundo porque precisamente el elemental lo único que puede hacer es que va a escribir con nubes un mensaje de amor va a manifestarse a través no, no se riempe qué te crea eso bueno, podría haberlo puesto con la nube hola, cómo está es manipular expresarse y magnificarse a través del uso de las fuerzas naturales y otra vez cuando este fenómeno ocurre en el momento que está realizando el ritual y no ocurre cuando no lo están haciendo lo que concluís es que tiene una relación directa con lo que estoy haciendo bien y hasta aquí llegamos la idea es presentar obviamente no concluir en un tema que no puede haber otra conclusión quizás más allá de las conclusiones personales de cada uno de las cosas pero que existe mucha evidencia cierta primero de la realidad de estas entidades segundo de la rara distinción entre nubes y elementales y tercero que no es un tema menor de la posibilidad de establecer algún tipo de contacto con estas entidades uno por supuesto vamos a continuar con estas investigaciones por ejemplo con el tercer apropomodfo de Atacama el tema no está completamente agotado pero me quiero detener simplemente señalarles la investigación está en la etapa en la cual se puede presentar evidencias ya el tema de duendes de elementales no pasa por respetar las creencias personales lo que me contaba mi abuela lo que me relata una persona de confianza compartiendo un mate en ronda de amigos sino estamos empezando a tener evidencias que compartimos a través de los escasos pero sinceros en medios de peligro entonces